Autoridades departamentales en Cochabamba presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se intervenga el órgano electoral y realice una auditoría ante la cantidad de denuncias. Público una solicitud de que intervenga en oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba para recabar una copia de las actas de las cuales los ciudadanos están denunciando haber sido inscritos sin su consentimiento para que se inicie la investigación por los delitos de falsificación ideológica y falsificación material en contra de los partidos políticos. Resulta que los partidos políticos de Bolivia han llenado a diestra y siniestra falsificando identidad, apropiándose identidad, falsificando datos, sus libros de militantes. Los partidos políticos han cometido más de tres delitos penales y no puede quedar esto sin ser investigado y sancionado. Se debe identificar cuáles han sido las personas, los militantes, los responsables, los jefes de partido que han falsificado la documentación al momento de llenar los libros de militantes y deben ser procesados penalmente y seguramente sentenciados entre dos y ocho años de cárcel, lo que dice el Código Penal.